¿Cómo usted visora el futuro de los cubanos a partir de los pronunciamientos del dictador Raúl Castro y el presidente Obama? Creemos que este es un momento muy difícil para la nación cubana, tanto los que están dentro como los que están fuera. Creemos que este es un momento en que se está gestando una traición a la ciudadanía cubana y debemos estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Debemos demostrarle al mundo que el gobierno cubano no ha cambiado en nada y para eso debemos incrementar las acciones en la calle y las consignas de reivindicaciones sociales para la ciudadanía que todavía está aterrorizada y que nosotros tenemos que ser suboceros. Creemos que este es un momento en que el gobierno cubano demuestre que tiene buenas intenciones o muestre que sigue siendo tan diabólico como lo ha sido hasta ahora. Desde su punto de vista, ¿cómo usted observa la oposición en Cuba? Yo pienso que hay que valorar eso, hay que observar porque el golpe ha sido muy duro, ha sido muy altero, ha sido muy inesperado. Creemos que hay que ver cómo reacciona el liderazgo opositor y cómo reacciona la membresía opositora en general ante esta nueva realidad que se nos está presentando.